No, eso es normal Ah, pues mire, y anda huyando desde que usted quiera el corazón Y ella lo anda No, no, pero vos dijiste que vos te fijabas en la cola Sí, yo, a mí me gusta la cola ¡Vaya! 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 Es normal Mira, mira cómo le queda viéndome El pescado, el de tamaño Yo te la doy, Diela, mire Mira lo que me han dado Para que coma, para que ella me ha dado más de unas tortillas con sal No quiero sopa, no quiero limón ¡Carla! ¡Cristian, mirame! ¡Carla! ¿Por qué te reí? ¿Por qué te reí? ¡Carla! ¿Hay una mujer? ¿Es un seriado? El que pierda, le va a dar un huevo ¿Que trae un huevo? ¿Cuánto tiene un crudo? Yo no sé Por eso podemos anochecer aquí ¿Y en serio cómo es para ustedes? ¿Que pibile o que no? No, el que ría No, el que pibilear, y el que pibilear Y el que hijo que tiene, si las cosas que no te tienes que ríe Ajá, que no ríe Ajá, que no pibilear va a llorar Pues sí Que no pibilear va a llorar Te van a dar un huevo Ay, me chupan el huevo no es que uno le tiene que parar el huevo al otro así que hágale no es que se la van a poner aquí y ahora ahorita de la de la media del con la boca no pero hay que reparte de ver a usted no porque no porque mira mucho que rica de mientas ahorita estamos comenzando a servir hay mucha gente quiero pedirle una opinión muy sincera y honesta primera vez que yo me dejo un bigote me luce o no me luce pues yo igual lo miro como la vez pasar yo también no le veo nada extraño y era a chover como se mira sin barba recorte no 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 es que está haciendo el bigote no la barba el bigote normal con otro plato lo mismo no yo lo mismo lo miro ni le encontré la diferencia de cuando usted viene a usted le luce a acción pero pero hagas el candado no está aquí pueden venir a ayudarles a dejar sopa pueden pueden venir a ayudar a dejar sopa la cuchara yo no no sé ay mire señores esto está súper riquísimo señores esta sopa está de levanta muerto delicioso mucha vitamina tiene ya ni van a ir a grabar van a tener ya va a ver si no hubiera llevado jaiba no tendría toda esta mantequita el color no es nada de cosas de química que es pura pura verdura si por qué hay gente bueno a mí me gusta con mariscada también pero si se mira como aquí hay que les hace daño el que aquí todos estamos enfermos toditos la mariscada es malo entonces nosotros cuidamos la salud del que viene y de nosotros para que nos vayan a ir diciendo ay no esta picha me dejaron enfermo porque hicieron una bueno y el pescado de él ya se lo fríe no bueno usted va que le dan ganas de tomar la atención y ni la javita después de comer no va porque lleva no es que no se siempre me da ese daño mmm ay no usted el valor de cuántos son por todos no sé para hacer las clavadas a usted darle todo eso son los 25 platos trae esto va y 25 a los que viene ah por lo menos son los 25 platos trae esto ya que no te voy a dejar ya que no te voy a dejar si 25 platos trae esto si 25 platos si si pero no se ha aburrido yo no me aburro para mí le gusta aquí más bonito aquí o allá en Takachico no yo como me acostumbro es que es acoplado a todos lugares todos lugares porque ya en Takachico nunca he ido no he ido no yo he dicho yo la verdad he dicho lugares que no me gusta y hay lugares que sí me gusta a mí lo único que siento aquí que es bien caliente ay pero en Takachico es más caliente cuando estaba en la orilla la planta es caliente ahora uno fue a caminar venía arrepentido de haber caminado si Chover me dijo ay para qué es muy medio cansado ven conmigo así me dijeron que galón que no fuiste me dijeron y más tarde vamos a ir no hombre ahorita ahorita empezamos si esta tarde para para poder como decimos aquí va para fregar oiga no ves que es lo bonito de la playa la tarde si ay que es ese grito y es ese grito de quien fue de de los dos de los dos a la señora quizás le hubiéramos sacado un plato es un plato de los grandes tuyos porque no quiere la cabeza la cabeza entonces la mamá de Cristian tu mamá es pues de verdad no la conocía hasta hoy bueno vaya mucha empezarán a ya saben yo yo no hay ah si yo no hay ah si yo no me puedo ver unos pescados que estaban friando ya si es que esta este pase menos plata vale a ver a que quiere ver vos coyunda pílemela 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 vos coyunda y el bien entiende aquí ¿me entiende? debo estar de bochinchero que ya lo voy a componer compóngalo si espéreme yo lo voy a componer ah ¿no? ¿no?